¡Suscríbete al canal! Como es, con sus defectos y virtudes. Defina un proyecto de vida y desarrollelo. Afiance sus creencias. Visitar regularmente al médico es una actividad de compromiso, autocuidado y responsabilidad con su salud y con el subsistema. Manténgase saludable. Un mensaje de Dosis de Vida TV para todos nuestros usuarios.